Mario, Chavacosta, Guadalajara ¿Qué tal? Hola, ya me Inba Ya me encantaba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer primero entonces la... Bueno, uno en cada punta Sí, sí, sí Perfecto, ahora le grabo... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo le pego, lo paramos Y lo tiro y lo... ¡Vamos! Tengo panorámicas ¿Qué hago de...? ¿En cámara lenta? Sí ¿Ya dónde estás? Ya soy ¡Orgullosos de reciclar! ¡Orgullosos de reciclar! ¡Vamos! Venga, señor